Primero hay que clasificar a lo octogonal, siempre teniendo bien en cuenta eso. Si Belgrano clasificara a lo octogonal, al lunes siguiente tendríamos la reunión en la liga donde se va a hacer el sorteo de los equipos que nos va a tocar enfrentar. Una vez que esté ese sorteo hecho, se va a jugar el domingo. Pero ya después del domingo siguiente se va a empezar a jugar los miércoles. Y después van a parar para que jugó el miércoles, pueda jugar el domingo. Porque la idea es, tengo entendido, fines de noviembre tener prácticamente la definición del torneo. Y en el caso de Belgrano, ¿cómo va a ser? Porque no tiene luces, ¿no? No sé si se requiere jugar por la noche o por la tarde. La liga no te pone horario. El tema es que nosotros ahí tenemos que ver porque de jugar un miércoles a las 6 de la tarde tenemos que hablar primero con los chicos, o sea, con los chicos te hablo con los jugadores, ¿no? Como para ver qué posibilidad hay de acomodarse para jugar un miércoles temprano a las 6 de la tarde, por el tema laboral te digo. Y después ver si de no ser así tenemos que ver la posibilidad de alquilar alguna cancha que tenga luces o ver alguna otra alternativa, ¿no? Pero sí o sí se tiene que jugar el miércoles. La alternativa de no ser a las 6 de la tarde tiene que ser, tengo entendido, la cancha que esté más cerca, ¿no? Puede ser la que vos quieras. Puede ser, en este caso, la más cerca sería la de San Martín. Puede ser la cancha de Alianza. Puede ser la cancha de... A donde nosotros decidamos ser local, ahí se va a jugar. Esto teniendo en cuenta que si se juega de noche, ¿no? Gracias.